El presentador David Cantero emocionado al conectar con un reportero que resulta ser su hijo. David Cantero muy orgulloso cuando ve a su hijo informar sobre la enfermedad. Son pocas las personas que saben que el famoso presentador de informativos de televisión, David Cantero, trabaja junto a su hijo, que es reportero de informativos Telecinco, Álvaro Berro. Estos días, tan complicados que todos estamos atravesando debido a la dura crisis del virus y que están siendo muy difíciles para todos, ha hecho que el periodista haya querido agradecer a todo su equipo el esfuerzo que están realizando con mención especial a su hijo. Aunque David Cantero siempre ha sido muy discreto con su vida privada, esta vez la ocasión lo merecía y no ha querido pasar por alto el trabajo de su hijo y de todos sus compañeros, que se están dejando la piel estos días por informar sobre el virus y que las noticias lleguen a todos los hogares. Así el presentador ha subido la foto de su hijo Álvaro Berro y ha escrito junto a la misma una dedicatoria para todos sus profesionales. David Cantero siente mucho orgullo por su hijo. David Cantero ha querido alabar el duro trabajo de todo el equipo de informativos Telecinco, pero en especial a su hijo Álvaro Berro, que está trabajando estos días como reportero por las calles de Madrid informando sobre el virus. Aunque el periodista tenga unos cuantos años de carrera a sus espaldas y haya sido incluso reportero de guerra, nunca le ha costado informar tanto de algo como esto y por eso ha querido elogiar el trabajo de sus compañeros. El presentador ha empezado diciendo muy orgulloso de él, Álvaro Berro, y de todos los compañeros y compañeras de informativos Telecinco, que estos días están tirados en la calle contando lo que sucede, con preocupación, a veces con miedo, con la vocación de informar como nunca. David Cantero lanza un mensaje de agradecimientos a todos los informadores. Tampoco ha querido olvidarse de sus compañeros de otras cadenas que también están trabajando para ofrecer la mejor información a todos los que estamos en casa, los que están en la calle y también los que están en las redes y redacciones, los controles y los platos. También dirige el agradecimiento al resto de compañeros de otras cadenas, respeto y admiración para los colegas de otras cadenas que lo están haciendo de la misma manera, con gran esfuerzo y seriedad, conscientes igualmente de la gravedad de la situación. La profesionalidad de los informadores nunca fue tan necesaria. Ojalá lo entienda así todo el mundo y acuda solo a medios profesionales para conocer de verdad la actualidad, la verdadera dimensión de este caos, las posibles consecuencias de esta pandemia. Un abrazote a todos. Ánimo. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.